Aunque ya pasaron los Juegos Deportivos Nacionales, los entrenamientos de ajedrez no concluyen y se mantienen activos. Las prácticas se hacen tanto en la Escuela Las Lagunas como también en la Casa del Árbitro ubicada en Santa Cecilia. Unos 60 niños y jóvenes participan de las diferentes prácticas. Nosotros siempre nos reunimos aquí entre semana y los sábados, de 9 a 12, a veces de 9 a 2 de la tarde. Ahorita no hemos parado después de Juegos Nacionales, que nos fue la verdad es que bien. Y aquí seguimos, siempre estamos aquí con el convenio de la escuela, con el Comité Cantonal de Deportes y la Asociación de Ajedrez. Entonces, para que estén correctamente invitados, todo aquel que quiera. A veces estamos aquí sábado por medio, otro sábado estamos en la Casa del Álvicho, a la par de Cajadiante. Entonces, para que sepan, pero el ajedrez en sí no ha parado. Estamos activos y esperando a ver. Quienes son amantes de este deporte pueden acercarse al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Siempre han estado abiertas del Comité Cantonal de Deportes para que estén practicando el ajedrez aquí. Y con el transcurso del tiempo pueden formar parte de la Cantonal de Pérez Celedón. Esa es la ventaja de estar entrenando con el club del Comité Cantonal de Deportes. El ajedrez no para y de quienes llegan a los entrenamientos se seleccionan a los jóvenes para las diferentes competencias.